Mucha satisfacción, los chicos contentos, nosotros con mucha alegría de verlos que pudieron culminar el ciclo lectivo secundario. El resultado es, te diría, impecable. La población de los internos ha cambiado desde hace 14 años a esta parte un 85-90%. Hoy tuvimos 35 egresados. La verdad que para la escuela son bastantes. Tuvimos nivel primario y nivel secundario, así que entre ambos niveles tuvimos 35 egresados. La verdad que fue extraordinario ver las lágrimas de los chicos, ver la satisfacción de los profes, porque ha sido un año difícil en donde hemos tenido que adecuarnos a nuevas formas de enseñar y ellos a nuevas formas de aprender, así que ver que han sido 35 alumnos egresados, la verdad que llena el corazón. Uno elige la carrera docente sabiendo que nunca se va a hacer rico, pero estas cosas hacen que el alma salga del pecho y diga, bueno, estoy en el buen camino de ver que puedo transformar el mundo. Desde chiquito. Cuando estaba afuera había hecho hasta la secundaria este primer año y estaba terminando, pero quedé libre a mitad de la escuela. Así que, bueno, acá adentro, por suerte, lo pude terminar. El hecho de tener el secundario te va a permitir después trabajar. Trabajar o poder estudiar alguna otra carrera. Tengo pensado estudiar algo de lo que me gusta a mí, que es mecánica. Ya terminamos el secundario, así que después de unos años difíciles que nos tocó, pero por fin hoy completamos ya el secundario, así que feliz, feliz por mi familia que me ha apoyado desde afuera, pero así le devuelvo todo lo que han hecho por mí acá adentro. Quiero agradecerle a todas las maestras y, bueno, me estoy quedando sin palabras porque estoy emocionado de lo que logré. Y, bueno, espero que toda la gente que me escuche, espero que sigan lo mismo, que cumplan su etapa. Y, bueno, estoy muy orgulloso de mí por haber terminado la secundaria. Hay que ponerle mucha fuerza a la vida. A veces uno comete un error, pero la vida sigue y hay que seguir para adelante.